Y Q de The Voice obtiene el sello de aprobación de su inspiración de Halloween y es definitivamente icónico. Cuando se trata de Halloween, los idols del K-Pop definitivamente dejarán su huella con disfraces creativos e innovadores que se robaron los corazones de los fanáticos de todo el mundo. Un grupo que definitivamente no se perdió el memo de Halloween fue The Voice. Para su video de práctica de baile de su pista más reciente, Maverick, los miembros fueron más allá con sus disfraces. Sin embargo, una persona que llamó la atención de los fanáticos fue el miembro Q. Entre los personajes de Disney y anime, Q interpretó al personaje de Chucky de la serie de televisión e incluso vino con su icónico muñeco Chucky, que los fanáticos de The Voice han llegado a conocer y amar. Sin embargo, parece que los fanáticos no son los únicos que quedaron impresionados con el atuendo de Q. El 2 de noviembre, hora coreana, los fanáticos se sorprendieron al ver que entre las interacciones en el fondo de Q y Hyunjai, quien estaba vestido como el personaje de anime Haku, alguien especial respondió que compartió la publicación. En un tuit, la cuenta oficial de Twitter de Chucky compartió la imagen con la leyenda, no está mal chico. Cuando los fanáticos vieron la respuesta no pudieron ocultar su entusiasmo ante la idea de que Chucky vio el atuendo icónico de Q. En particular, Q parecía con razón emocionado por la respuesta, que se agregó al tuit con algunas fotos más de él y al muñeco de Chucky con la leyenda. Hola Chucky, yo también soy Chucky, ¿quieres jugar? Aunque los fanáticos no saben si Q ha visto la respuesta, los fanáticos saben que se ha convertido en sinónimo del personaje icónico después de que un fan le obsequió el muñeco como regalo. Desde entonces ha tenido algunos momentos memorables con el muñeco desde asustar a su compañero de la banda New, tomando selfies con el muñeco e incluso posar en sesiones de fotos con sus queridos amigos. Aunque no todos los miembros tienen las mejores opiniones de Chucky, no se puede negar que tanto el muñeco como Q tuvieron un gran impacto en los fanáticos. Miren lo que he ganado amigos con la aplicación kawaii, 5 mil pesitos, así que si quieres ganar, descarga la aplicación kawaii, utiliza mi código que es kawaii147999247 y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. Y Voice Over Flowers, ¿la pareja secundaria tiene una continuación? Aunque el K-drama de KBS se centra en el amor de Yan Di y Junpyo, al largo de los episodios vimos muchos personajes encantadores que atraparon nuestra atención y también el amor surgió entre algunos de ellos. Tal fue el caso de Ga Eun y Ji Jung. La pareja secundaria de Voice Over Flowers se compone por la mejor amiga de Yan Di y otros de los F4. El popular chico que era conocido como un Casanova al final encontró el verdadero amor y aunque sus personalidades parecían totalmente distintas, sus sentimientos fueron más fuertes que cualquier cosa. Dado que ellos descubrieron su conexión en los últimos episodios del drama, no pudimos conocer mucho de su relación, pero cada una de las interacciones era realmente emocionante por la dosis de romance que podría percibirse. Es por eso que para muchos hubiera sido genial ver una continuación con su historia. La pareja fue tan querida por los fans de Voice Over Flowers que además de reunirse en el drama, trabajaron juntos en algunos comerciales, pero lo hicieron manteniendo los personajes que interpretaron en la serie coreana. La serie de comerciales forma parte de una publicidad de telefonía celular, pero los clips se centran en mostrar algunas salidas, paseos, reuniones y más de Ga Eun y Ji Jung. Ellos retratan la evolución de su amor y hasta algunos momentos difíciles, pero siempre encontrándose una vez más. Conforme nos acercamos a los episodios finales del K-drama, Ji Jung se fue a estudiar al extranjero, pero dado que ya había descubierto su amor por Ga Eun, le pidió a la chica que lo esperara hasta su regreso. Al final ellos se reencontraron y la chica estaba trabajando como profesora de pequeños estudiantes, mientras muestra su agradable personalidad. Él llega de sorpresa y listo para cumplir su promesa. Por cierto, si quieren comprar nuestro curso de coreano, manden mensaje a facebook.com y actores de dramas que han llegado a Hollywood con sus talentos. Corea del Sur tiene mucho talento, sus actores lo demuestran en diversos dramas en el que el público ha disfrutado. Hay muchos de ellos que cuentan con una sólida carrera dentro de la televisión y el cine de su país, algo que ha hecho que triunfan en el mundo. Así productores de otros países fuera de Corea quedan encantados con las habilidades que tienen frente a las cámaras de quienes vemos en diferentes series y películas surcoreanas. Con gran relevancia y los integrantes de diversos elencos brillan y se hacen de fans en todo el mundo. A pesar de las barreras del idioma, la pasión, el esfuerzo y el desempeño que han puesto los actores surcoreanos en su trabajo hace que todos quieren gozar de ellos en nuevas producciones. Así que hay muchos de ellos que han robado la atención de Hollywood. En Estados Unidos se crean grandes producciones, películas con millones de dólares invertidos y aventuras que se exhiben internacionalmente en los cines o plataformas más importantes. ¿Qué actores coreanos han encantado a los productores hollywoodienses? Aquí tenemos algunos. Cinco actores coreanos que están en películas de Hollywood. Uno, Parcio John. La carrera de Parcio John inició en el cine surcoreano con la película Perfect Game. Más tarde se inició en los dramas como Dream High 2 y desde entonces ha estado trabajando en ambos tipos de producciones. Muy pronto veremos a este actor en Hollywood con la película de Marvels, triunfando con sus talentos en Estados Unidos. Dos, Rain. Rain es uno de los actores y idols más legendarios de la industria. Su carrera es bastante amplia y hemos podido verlo en un sinfín de dramas como Comeback, Mister, Shizu Lo Beable o Fugitive. Pero Yoongi Hoon ha aparecido y triunfado en Hollywood con Speed Racer y Ninja Assassin, donde demostró sus grandes talentos para la actuación. Tres, Lee Jung Hyun. En dramas como Mr. Sunshine y Iris, más recientemente en Squid Game, vimos a Lee Jung Hyun, quien también ha trabajado en Hollywood con películas como J.I.O. y Terminator. Sus roles han estado llenos de acción y así triunfó este actor coreano en un país fuera del suyo. Cuatro, Lee Jung Ji. Lee Jung Ji nos ha deleitado con sus talentos para actuar en muchos dramas como Seven Fears, Kisses, Two Weeks y Hero. Pero este actor también ha actuado en Estados Unidos en la película Resident Evil The Final Chapter. Cinco, Imino. Con saltación en la serie de Pacino, Imino hizo su debut en Hollywood. Esperamos muy pronto ver esta nueva serie de Mino que ha encantado a todo el planeta con sus talentos y encantos en diversos dramas como Fight, The Haze y The King Eternal Monarch. Así es como Corea del Sur ha explotado a los grandes talentos que muchos hemos conocido y han encantado y enamorado a las fans con sus habilidades y su trabajo lo respalda. Y la histeria detrás del video viral de RM en TikTok. Los chicos de BTS siempre se hacen virales con sus interacciones, sus canciones, actualizaciones, retos y más. Pero en los últimos años se han apoderado de la plataforma de TikTok con sus videos y audios. Ahora después de que la canción Danger se hiciera popular en la plataforma de mini audios, Namjoon se convierte en la máxima figura de TikTok con su estilo de rap, improvisación y habilidades sobre el escenario. Recientemente un video en el que RM aparece haciendo un rap sobre una chica se ha ganado gran fama entre los usuarios de TikTok. En este sale improvisando mientras todos se asombran por su capacidad para rimar las palabras. Esto en medio de un escenario en el que los fans lo llenaron de elogios y gritos ante el entusiasmo de escucharlo. Un extracto del rap dice su nombre es Paige. Siempre me quise comprometer con ella, tú sabes. Su collar es blanco. Sabe bailar twerk porque yo puedo hacer twerk. Hasta el momento el popular audio lo puedes encontrar como Namjoon can twerk. Ya suma varios videos en donde los usuarios recopilan fotos de otros idols tratando de seguir el ritmo de RM y hacen ediciones. En la KCON del 2014 RM los chicos de BTS, DJs y raperos se unieron en un evento de freestyle en donde una dinámica era que una persona del público contestara algunas preguntas y los artistas harían un rap. Es por eso que Namjoon le dedicó el momento a Paige, la chica que fue la más afortunada de toda la convención, pues además de estar cerca de los idols de BTS, subió al escenario y disfrutó de las habilidades del rapero. del rapero 30